Abogados veracruzanos otorgarán asesoría jurídica gratuita a aquellas personas de escasos recursos que enfrenten problemas laborales, de violencia intrafamiliar, divorcio, entre otros. Edith Frangyuti Carlin, presidenta de la Comisión de Enlace Interinstitucional del Colegio de Abogados de Veracruz, admitió que por falta de recursos hay personas que no solicitan el servicio de un abogado. Bueno, es divorcios, situaciones tal vez de violencia, sobre todo también actas de nacimiento, gestiones administrativas. Edith Frangyuti rindió protesta en la sala de Cabildo de Veracruz como presidenta de la Comisión de Enlace Interinstitucional del Colegio de Abogados de Veracruz. Será el enlace entre el grupo de profesionistas y las instancias de gobierno, así como cámaras empresariales. El ejemplo que tiene uno con mi señor padre, es hoy y siempre mi legado, patrono de la superación ciudadana, Adolfo Frangyuti Malpica, un ejemplo a seguir, de disciplina, de amor y de valores y ética. Afirmó que el colegio trabajará de manera apartidista e incluyente. Bogarríes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.